Como sabéis, una de las chuches tecnológicas que más me ha gustado probar en los últimos tiempos son robots aspiradores He probado ya pues 12, 13 modelos diferentes aquí en el canal Y hace ya mucho, hace ya mucho que no traía un robot aspirador para vosotros Pues bien, en esta ocasión es el turno de este que tengo aquí El Proxcenic M7 Pro Un robot aspirador que aunque parezca muy similar a los que he probado aquí en el canal Tiene un accesorio que me ha dejado impactado Así que nada, si queréis saber cómo es este robot aspirador Y sobre todo el accesorio del que os comento, no os perdáis el vídeo ¡Suscríbete! Ahora que ya habéis visto el contenido de la caja, como siempre en este tipo de vídeos Lo que voy a hacer es mostraros cómo es este robot aspirador por fuera Y cuáles son las partes fundamentales que componen dicho robot aspirador Lo primero que vamos a analizar es la parte de arriba del robot aspirador En la que nos encontramos el láser 360 grados Que va a permitir un mapeo muy efectivo de todas las habitaciones de nuestra casa Luego tenemos un botón doble compuesto por un botón de encendido y apagado Y un botón vuelta a casa que nos permite en todo momento pulsar y hacer que el robot aspirador vuelva a la base de carga Si le damos la vuelta al robot aspirador, en la parte inferior nos encontramos los siguientes elementos La rueda giratoria o rueda de dirección que va a permitir desplazarse al robot aspirador por todos los rincones Dos pletinas metálicas que van a servir para cargar la batería bien en la base de carga o bien en el accesorio de limpieza automática Luego tenemos los dos pinceles o cepillos giratorios que van a permitir extraer toda la suciedad de los rincones y esquinas Están construidos como de un material plástico muy suave Luego tenemos las ruedas motrices que como veis son ruedas retráctiles y van a permitir desplazarse a la vez que sortear obstáculos de hasta 2 cm de altura Luego tenemos lo que es el depósito del agua que viene junto con la mopa Como veis es muy parecido al depósito de la Roborock S5 La mopa viene pegada con velcro y deja al descubierto los dos filtros que por osmosis van a pasar el agua del depósito a dicha mopa En el otro lado del depósito tenemos un tapón de goma que va a servir para llenarlo de agua Y luego la mopa se colocaría tal y como veis en la imagen Haciendo coincidir una especie de costura con el borde del depósito del agua Y luego pegando el velcro todo lo que es el borde del depósito de agua En la parte central tenemos el cepillo giratorio que va protegido como en todos los barredores por una tapita La cual quitamos presionando dos pestañas Quitamos el cepillo giratorio extrayéndolo de uno de los laterales Como veis es un cepillo híbrido compuesto de cepillos de goma y cepillos de fibra Y va a servir para barrer toda la suciedad de nuestro suelo La colocación es súper sencilla Primero se encaja de un lateral y luego hacemos lo propio con el lateral opuesto Colocamos la tapa, presionamos un poquito y listo Luego tenemos lo que es el depósito de polvo que se extrae con un pequeño pulsador que tiene Y que como veis integra lo que es el filtro del robot aspirador Y una pequeña herramienta de limpieza que nos va a permitir quitar los pelos y la suciedad que se le adhieran al robot aspirador Tiene una pequeña pestaña que nos permite abrir la compuerta del depósito Y como veis es bastante generoso, le cabe bastante suciedad La colocación también es muy sencilla, simplemente lo introducimos y presionamos un poquitín hasta oír un clic Ponemos la mopa tal que así, presionamos también hasta oír un clic Le damos la vuelta y ya lo tenemos listo para hacer nuestro primer barrido Antes de seguir comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal Y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido para vosotros A vosotros no os cuesta ningún trabajo, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse de la parte inferior del vídeo Y hacer clic sobre él Por cierto, si os gusta la tecnología como la de mi canal Más que Teclas Os recomiendo el canal Danilo Tej El canal de mi amigo Dani Os va a ofrecer un montón de productos tecnológicos con unos análisis muy muy profundos Encontraréis Android TV, cámaras, auriculares, relojes Es decir, una auténtica colección de chuches tecnológicas de las que a mí me gustan Así que nada, suscribiros a su canal, hacerme caso porque os va a encantar Os voy a dejar el enlace de su canal en la descripción del vídeo para que os sea más fácil Y ahora sí, continuamos con el vídeo Ahora os mostraré cómo hacer un sencillo emparejamiento con la aplicación del teléfono móvil Abrimos la aplicación ProScenic Home Yo ya me he creado una cuenta, con lo cual iniciamos sesión en nuestra cuenta Pulsamos el botón Añadir dispositivo Y elegimos el dispositivo en cuestión En mi caso, el M7 Pro Nos aseguramos que el dispositivo está encendido Haciendo una pulsación larga sobre el interruptor de encendido y apagado del mismo Marcamos la opción correspondiente en la parte inferior de la ventana Y pulsamos el botón Próximo paso Seleccionamos la red Wi-Fi 2.4 GHz a la que queremos conectar el robot aspirador Y escribimos la contraseña de la misma Después pulsamos el botón Próximo paso Nos vamos ahora a los ajustes Wi-Fi del teléfono Vemos que aparece una red Wi-Fi que pone ProScenic seguida de unas letras Pulsamos sobre ella Y nos aseguramos que el teléfono queda conectado a dicha red Después volvemos a la aplicación ProScenic Home Y esperamos a que se establezca la conexión entre el robot aspirador y la Wi-Fi de casa Una vez completada pulsamos el botón Usar inmediatamente Pulsamos Confirmar Y ya tendríamos la aplicación del teléfono móvil lista para su uso Bueno y ahora que ya lo tenemos todo listo Vamos a realizar nuestro primer barrido A ver que tal se comporta este ProScenic M7 Pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Una vez que ha terminado la limpieza quitamos el depósito de agua y fijaos que el robot automáticamente se pone en marcha, se da la vuelta y va a realizar la extracción automática usando el accesorio correspondiente que os comentaba al principio del vídeo. Me ha sorprendido mucho la gran potencia de succión que tiene dicho accesorio. Música Una vez acabada la extracción el robot aspirador nuevamente se da la vuelta y vuelve a la base de carga para comenzar a cargarse. Si ahora quitamos el depósito de polvo vamos a ver la efectividad de esta limpieza automática. Como veis no ha dejado ni un pelo ni un gramo de polvo. Si ahora abrimos lo que es la bolsa donde se almacena la suciedad la extraemos tal que así y si nos asomamos por el orificio que tiene dicho cartocito vemos la gran cantidad de pelo y de suciedad que ha extraído directamente del depósito de limpieza. Esto está muy bien porque así no tenemos que preocuparnos de estar limpiando el depósito cada vez que usamos el robot aspirador. Colocamos nuevamente la bolsa en su sitio tal que así cerramos la tapa y ya la tenemos lista para realizar una nueva limpieza. Bueno que ha parecido este Proceny M7 Pro. Como siempre os voy a comentar cuáles son las cosas que más me han gustado y las cosas que menos me han gustado. Me ha gustado el algoritmo de limpieza una limpieza típica en zig zag pero con un apurado bastante bueno gracias bien en verdad al láser 360 grados que incorpora en la parte superior y que para mi a día de hoy es fundamental en cualquier robot aspirador que se preste. Otra de las cosas que me ha gustado es poder ver en tiempo real en la aplicación del teléfono móvil el barrido es decir vamos viendo por todas las habitaciones de casa y así sabemos en todo momento que habitación ha limpiado, que habitación no ha limpiado, etc. Esto aunque no lo parezca es muy útil porque los que no tienen esto muchas veces no saben si han limpiado, si no han limpiado, si han pasado por todos sitios es decir un poco lío. La autonomía de la batería también me ha gustado bastante, un robot que limpia de forma sobrada una superficie calculo yo de 90 a 100 metros cuadrados en modo máxima potencia que es como yo lo he utilizado y luego hablando de potencia a plena potencia la capacidad de succión es muy buena es decir extrae todo el polvo, suciedad, pelos que tengamos por el suelo. Al principio para las pruebas de los vídeos echaba sal en el suelo, arena, etc. y luego la pesaba y tal pero yo considero que eso no es una prueba real, la prueba real es ver cómo se comporta en una limpieza semanal y ver todos los pelos, suciedad, polvo, pelusa que saca que es una auténtica gozada. Y luego pues muchas funciones como por ejemplo programar un modo no molestar o incluso programar modos de limpieza automática para que inicie y pare la limpieza a horas determinadas, modo limpieza profunda para que haga dos pasadas en la misma estancia caso que la tengamos muy sucia. Y también como no la inclusión de un mando a distancia que no todos los robots aspiradores lo incluyen que en caso que no tengamos el móvil cerca es muy útil ya que cogemos el mando y tenemos un control de forma manual o automática al igual que hacemos con la aplicación. Bueno pero lo que más me ha gustado y lo que más me ha sorprendido que eso sí hay que comprarlo aparte es este depósito de limpieza que trae este extractor automático que tiene una potencia increíble de hecho ya habéis visto en el vídeo como succiona toda la suciedad que hay en el depósito de polvo del robot aspirador y queda dentro de la bolsa del depósito este de limpieza automática. Es el primero que pruebo yo lo había visto en fotos en otros modelos de robot aspirador y me ha sorprendido mucho yo pensaba que no iba a ser tan potente. Cosas negativas la gestión de mapas deja un poquito que desear no está demasiado claro la zona incluso yo no he visto que se le puedan poner nombre a las habitaciones solamente establecerla de forma visual y esto hace un poquito más tedioso y más laborioso el tema de la gestión de dichas habitaciones. Y por último otro inconveniente tal vez el tema de las bolsas de este aspirador que habéis visto unas bolsas que viene así como de tela y tal viene una puesta y dos de repuesto pero no es localizado todavía en aquellos sitios donde podamos comprar repuestos o similares. Aunque yo voy a hacer el típico truco de quitar el cartoncito que trae la bolsa y la arandela de goma y ahí a lo mejor se podría acoplar sin ningún tipo de problema a una de las bolsas que tengamos de basura en casa que además de tener más capacidad nos va a salir un poquito más barato seguro. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra de este robot aspirador Proceny M7 Pro por si queréis haceros de uno junto con algún cupón de descuento para que os pueda salir un poquito más barato. Y nada si os ha gustado el vídeo dale un buen me gusta que creo que se lo merece y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo.